Te he entregado todo Te he entregado todo Y has usado este amor como un vil robón Pero esta burla acabó Con mi amor me quedo, con mi amor me quedo Ya no te lo doy Con mi amor me quedo, lo prefiero Conmigo que he tirado en el hueco de tu corazón Con mi amor me quedo, tú eres tiempo perdido Tú eres cuerpo vacío para el lago Con mi amor me quedo, lo prefiero dormido Que volando en la farsa de tu ilusión Con mi amor me quedo, tú eres fiel sin sentido Con mi amor me quedo, tú eres dolor Con mi amor me quedo, con mi amor me quedo Con mi amor me quedo, ya no te lo doy Te he entregado todo Te he entregado todo Y has usado este amor como un vil robón Pero esta burla acabó, con mi amor me quedo, con mi amor me quedo Con mi amor me quedo, con mi amor me quedo, ya no te lo doy Con mi amor me quedo, prefiero conmigo que he tirado en el hueco de tu corazón Con mi amor me quedo, con mi amor me quedo, tú eres tiempo perdido Tú eres cuerpo vacío para el amor Con mi amor me quedo, lo prefiero dormido Que volando en la farsa de tu ilusión Con mi amor me quedo, tú eres fiel sin sentido Un bocan sin latido, tú eres dolor Con mi amor me quedo, con mi amor me quedo Con mi amor me quedo, ya no te lo doy Con mi amor me quedo, con mi amor me quedo Con mi amor me quedo, ya no te, ya no te lo doy